¿Qué pasa con el líder de la banda de los 400 maguosos en Punta Cana, en la Romana? Lo entregan a las autoridades del vecino país, de la vecina nación, la que está al otro lado de la frontera. Y eso para mí fue un chiste de mal gusto. Pero antes de volver a ese tema en particular, tengo que quejarme de la poca cobertura o casi nula cobertura de los medios convencionales, radio, televisión y prensa. Ese es un hecho importante porque confirma que en República Dominicana en efecto hay presencia de las bandas de la vecina nación. Pero también requete confirma que si esos individuos entraron acá o están acá, es porque cuentan con la insólita, para algunos ingenuos, cooperación. Miren para acá, cooperación de elementos dominicanos. Que no le quepa a usted duda de eso. Ahora vuelvo con el tema. Le entregan ese líder de la banda de los 400 maguosos a las autoridades de la vecina nación. Líder capturado, por cierto, por Interpol. Lo cual confirma algo también que es preocupante. Que las autoridades dominicanas, ya sea por incompetencia o por omisión, no están en eso. Tiene que venir un organismo internacional a caerle atrás al susodicho y echarle manos e ingenuamente, no sé si ingenuamente, entre comillas, entregárselo a las autoridades del vecino país. Todo lo que he citado hasta ahora no nos favorece como nación. No nos favorece en cuanto a nuestra seguridad. Y aquí yo quiero introducir una idea que puede perturbar. Estos elementos vienen de la vecina nación a nuestro país a pasársela bien. Ellos aquí viven en paz. Porque a menos de que haya otros elementos, bueno, en la vecina nación están más cerca el uno del otro. A menos de que sea un terreno accidentado, de que haya montañas, bla, 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 bla. Pero están más cerca el uno del otro. Por lo tanto, el nivel de ataque lo convierte en un blanco más frágil sobre la base de la cercanía. Pero en República Dominicana, ellos vienen y se instalan en un hotel en Bávaro, Punta Cana, Cap Cana. Y desde allí, mientras ellos viven su vida tranquila y en armonía, siembran el caos en el resto de la sociedad del país vecino, en este caso República Dominicana. ¿Y por qué digo esto? Y aquí viene otra cosa que no se ha dicho en medios convencionales. Y voy a tocar esta tecla. En Cap Cana, en Punta Cana, en Verón, en Igüey, en La Romana, se han dado casos de secuestros express. Se han dado casos del uso de la burundanga. Y todas esas cosas se corresponden con el modo de operar de esas bandas. Eso afecta al turismo. Porque otra cosa que hace que esto sea todavía más cruel o más, sí, más dantesco, es que si un turista se ve afectado por eso, esos mismos turistas que hablan de que en República Dominicana maltratan a los vecinos, no va a decir que fue un nacional del otro lado que llevó a cabo ese secuestro. No va a decir que fue un nacional del otro lado quien lo despojó de sus pertenencias. Va a decir que en República Dominicana, los secuestraron. Va a decir que en República Dominicana, en una zona presuntamente segura, un dominicano le asaltó. ¿Usted me está copiando por dónde es que voy? ¿Y por qué es criticable el silencio de los medios locales? ¿Y por qué es importante que existan plataformas como estas? No, estas y la de otros colegas que transmiten este tipo de novedades o de hechos que los medios convencionales, por razones múltiples, se callan. Yo imagino que a la familia Rainieri le conviene la paz y la armonía en Punta Cana. Yo imagino que ellos, ante esta realidad, y ya que por lo visto las autoridades no pueden garantizar dicha seguridad, estarán pensando ahora mismo en algún tipo de seguridad estrictamente privada. Porque si no, a mediano plazo, el negocio a ellos y a otras familias de esa zona se les va a caer. Entonces, ¿un líder de los 400 abuelos estaba vacacionando en Punta Cana? No. Estaba desde allí dirigiendo sus operaciones. Y sus operaciones no tienen absolutamente nada que ver con los negocios que conocemos usted y yo, con los negocios que usted y yo aspiramos a hacer. Es por eso que es relevante y es importante eso. ¿Ustedes creen que eso se supo porque un medio nacional le dio cobertura? No, señores. Eso se supo porque en el momento que se dio el tema en cuestión, la Interpol lo hizo público. Si no es por la Interpol, eso no se sabe. Entonces, casualmente, y como son las cosas de la vida, yo estaba en Punta Cana en esos días. Casualmente. Bueno, obviamente, lo menos que yo quería encontrarme era una situación como esa, a Punta Cana, Bávaro, en fin. Pero yo no sabía, en verdad. O sea, yo ingenuamente no sabía que había elementos de esa estirpe, de esa calaña, de ese perfil, asentados en Punta Cana, en Romana. Porque usted tiene que concluir que si está ese, hay más. Es como el caso de ciertos animales que cuando usted ve uno, usted puede jurar, estar seguro, de que hay multitud de. Entonces, en este caso, yo espero que la analogía no se cumpla al 100%, pero ese líder de los 400 maguosos que estaba operando en el este de República Dominicana, oiga bien, ese, lamentablemente, le puedo decir que no es el único. Sabrá Dios cuánta gente Barbecue ha logrado colocar en este lado de la isla. Que me han dicho cosas, pero a mí que a veces, o muchas veces, me acusan de alarmista, me las he callado. Porque son cosas sensibles y delicadas. Que pueden perturbar la paz del dominicano que las escuche. Y yo, no por un asunto de censura, sino por un asunto de prudencia, y de que no me interesa traer incertidumbre y desasosiego a quien me escucha. Me lo callo. Así de siempre. Ahora bien, miren, en esa misma línea, tengo que hacer público un reporte que me ha llegado, y aquí tengo que ser objetivo. Yo no puedo vincular a los, oigan bien, no puedo vincular, no puedo acusar a los nacionales de la vecina nación de esto. No los puedo acusar, porque cuando investigué, no se me garantizó que la nacionalidad del perpetrador de la ley fuera correspondiente con la de la vecina nación. ¿Me están entendiendo? Ahora bien, hay reportes de que han penetrado en edificios residenciales residenciales de clase media y esperan a la gente en las escaleras. Me refiero a estos edificios de cuatro pisos que no tienen ascensor y que la gente, de manera obligada, tiene que subir la escalera. Entonces, un desconocido te espera a ti en la segunda planta y me voy a ahorrar la manera en la cual lo hacen, pero te contaminan de burundanga. Me voy a ahorrar la manera, que ya me la dijeron, porque no quiero divulgarla para que la copien dominicanos, venezolanos o los de la vecina nación. El punto es que tienen un mecanismo, aunque rústico, no deja de ser sofisticado para hacer que la burundanga llegue a ti. ¿Para qué? Bueno, tú vas subiendo. La burundanga, aunque tú quedas consciente, disminuye en ti la reactancia. Por lo tanto, te convierte en una persona susceptible de lo que te diga el otro. Se elimina en ti la autonomía y entra la heteronomía, que es básicamente la voluntad de los otros en tu propio cuerpo. Y ahí te mudan. Tú abres la puerta de tu casa, entregas todo, prendas dinero y permites que te dejen sin nada. Y tú, bien gracias, porque no tienes reactancia, porque la burundanga te la ha eliminado. Te ha eliminado la facultad de tú oponerte a algo que en sentido racional no es de tu conveniencia. Entonces, ojo con eso. Ese tema de la burundanga en los edificios de cuatro pisos tienen ahora esa modalidad. Cuando usted ve a una persona totalmente desconocida en la escalera, huya. Huya. Ya tengo reportes de estos casos. Así que quise quise hablar de esto acá en donde se cae el show a men de comenzar hablando de nuestra preocupación por la presencia de un líder de los 400 magozos en República Dominicana operando nada más y nada menos que en la exclusiva región este de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!